Con la pechula del día de la escopeta... ¡Buena! ¡Mate a uno! ¡Puta! Ah, y ahora se gira con esta wea ¡Puta madre! Se tomaría por fin esta ¡Puta, bro! ¡Modo culo! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Jajajaja! ¡Yo me voy a volar, Julián! ¡Puta madre! ¡Pero si respawnes y muero! ¡Pero qué hiciste Daniel, tocase el botón del cambio de... ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Pero qué weón! ¿Qué?! ¡Yeloranto! ¡Jajajajaja! ¡Oye! ¡Te coche de tu madre weón! ¡Porque no estás subido, tu manchillo! ¡Porque no estás subido! ¡Ese weón te dispone antes de deshumarse! Está caqueando. Mera cabeza. Tenemos que botar del cargador. ¿De dónde saco los cargadores? Del bolsillo. ¿Por qué me morí? No supe cómo recargar. No me dejaba. No, ya que está a punto de estar recargando. No, dime. Ah, qué rabia, weón. Ah, qué chistoso. ¿Dónde está, weón? Es puro gringo, weón. No. ¿Cómo me caigo? No. No, en serio. Oye, Daniel, ¿y qué pasó con el anti-cheat en el servidor? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La voz creo que ni te hizo, Daniel. Plantaje a retardo. Estoy recuperando de a poco. ¡Ach! Ahí está el culio. Ahí está el culio que te dispara sin ver, mira. Sé que me gustan más los DM. Déjame. Déjame. Déjame igual. Del espacio le llegó algo muy... Del espacio le llegó algo homosexual. Y lo atrapó, y todos sus secretos gay sabrá. Con superpoder es el cambio, y ahora es bien gay. ¿Qué es esto? ¡Marin! ¡Oh! ¡Oh, sorry, bro, you scared me! THE OPD tempting ale,بي que lo acompañar no 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 no,no noMe parece TOMOR EL POTO ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A atrás! ¡A atrás! ¡A atrás! ¡At least we're both still alive! ¡Gun de vandal! ¡F***! ¿Con qué botón se suelta el cargador? ¡F***! ¡Que no tengo más cargadores boludo! ¡Que mierda! ¡No! ¡Tienes que sacarlo como del poto! ¡No! ¡P***! ¡Boté el cuchillo! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡P***! ¡P***! ¡No! No llevo en los cargadores. Bueno, no tengo cargadores. Hay que sacar los del poto. Ah, es con el gatillo, no con el gris. La puta madre, juego de mierda. Yo pensé que si ya lo había ya sumido. Sex, sex. ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh! Acá lleno, acá lleno, acá lleno. Turno, mi turno, mi turno, mi turno. No, no, no. Pudo, estos culos son esponjas de bala, guan. No, 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 no. No, 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 no. Claro, si, pu. Me sale apuntando el conche de tu madre. Esta cosa no se puede saltar, ¿o sí? No, no, no ¿Qué onda? Este guante tiene alguna suciera para jugar con No puede ser así normalito Me mataron por la paldisima No puede ser así Ah, ¿por qué ese guante antes de matarme siempre se me laguea? No puede ser así Mira, el uno no Este, misteriosamente, se lagueó No puede ser así No puede ser así Yo no puedo solo Yo no puedo estar en el mundo de puta ¡Suscríbete! 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 No se diría que era nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.